Hola a todos, estoy aquí desde las oficinas haciendo un en vivo para saludarlos, mandarles muchos besos, decirles que, bueno nunca hago estas cosas, ya lo saben, pero bueno quería aprovechar para saludarlos porque estamos trabajando mucho aunque ustedes no lo crean, estamos super activos, estamos con muchos planes, el día de hoy llevamos solo 12 horas, 12 horas sin parar de estar planeando todas las cosas que vienen, estamos muy emocionados porque ya empezamos nuestra gira, empezamos con presentaciones que nos dan mucha ilusión, vamos a estar aquí en México, ya estamos compartiendo los lugares y las fechas para que empiecen a acompañarnos y voy a ir a un país que me tiene muy emocionada porque hace 12 años que no voy, así mero como lo escuchan, 12 años que no estoy allá con ustedes y estoy muy contenta de que así sea, así que Perú muy pronto podré estar con ustedes compartiendo mi música, compartiendo el show que estamos preparando y deseando que bueno la pasemos bien y tengamos un momento increíble y también como bien saben Brasil, Brasil en agosto será también parte de este inicio de gira que estamos preparando y pues estamos super emocionados, estamos con muchos planes, el día de hoy tuvimos un día lleno de trabajo y de actividades, tuvimos citas desde tempranito en la mañana con todo el equipo, con todas las personas de pantallas, con toda la gente de vestuario, con todo el equipo que está poniendo todo su corazón y todo su trabajo, su energía para que logremos esto, estuvo aquí Marianito, nuestro director musical con todo lo que se está proponiendo para la intro, para los medleys que preparamos, para todo lo que hacemos, estuvo también aquí mi querido Alex Eja que es bueno el encargado y director de toda la parte artística y sobre escenario con bailarines, también estuvo aquí bueno pues el equipo de pantallas, Pablo y Arturo que están pues encabezando todo lo que visualmente queremos poner sobre el escenario, estuvo mi querido Guzmata acompañándonos esta tarde para poder aterrizar todas las ideas que tenemos para el concierto, así que mucho trabajo chicos, estamos volviéndonos locos pero muy emocionados y muy muy contentos de que pronto vamos a estar con todos ustedes y bueno quería saludarlos, decirles que aquí estoy, que no crean que ando viajando por el mundo de vacaciones y que, espérense que Carito ya me está hablando, espérate, que me dicen mira los corazoncitos, es que claro nunca hacemos esto pero si les quería compartir que no hemos dejado de trabajar y aquí estamos y que les mando muchos besos y nos da mucha emoción, mucha mucha emoción y pues nada estamos a todo lo que dan así que no crean que los olvido, les mando un beso súper grande y aquí los estoy leyendo, Anaí te amo, ya quiero, shoot for the moon, les mando, Josué, te quiero, Josué Lozada, te mando muchos besos Fabiola Aragón, también te mando muchísimos besos, híjole, gracias a todos los que se están conectando gracias por sus corazoncitos y sus besos y sus cariños y todo, saben que los quiero Mirta hermosa, hello, te amo, Patricia Pereira ama, también te mando muchos besos y bueno, a todos los que se están conectando, les mando un abrazo súper grande y bueno, a ver, a ver, espérenme, quiero ver claro, vamos a hacer esto del video en vivo, ¿les parece? vamos a agarrar a una persona que marque para que hagamos que marque yo así como si fuera, marca al 01800 no, pero bueno, sí, hagamos eso, que alguien, aquí está, listo, ya, al primero, lo agarré vamos a ver, cuando transmites en vivo con alguien, cualquier persona que pueda, los videos de esa persona también, perdón, estoy entendiendo aquí cómo funciona, pero bueno, vamos a hacerlo así y al ojo de buen cubero, tanteo eh, listo, ay, espera ¿dónde está? aquí esperando a Marleni para conectarnos y poder hacer juntos el en vivo pero bueno ¡eh! ¡hola! ¡es Roma! ¡hola, hola! ¿cómo estás? ¡bien! ¡oye, qué gusto! bueno, así por lo menos nos podemos conocer con estos inventos tan buenos, ¿no? la verdad que qué bien que hagan estas cosas ¿cómo estás, Marleni? estoy muy bien, ¿y tú? ¡bien! pues muy bien aquí, aprovechando para saludarte a ti y a todos los que están conectados ¿de dónde eres? de Monterrey ¿cuándo vienes? ¡uy, Monterrey! ¡pronto! yo espero que pronto estuvimos hace poco en el festival de radio estuvimos ahí eh, con todos los músicos y con todos los bailarines y ahora que ya estamos preparando la gira vamos a empezar en Hidalgo vamos a estar en Velvet, en Pachuca el 14 de junio y vamos a estar también en Tulancingo el 15 de junio así que, espero que vaya obvio espero que estés ahí cuando vayamos a Monterrey me encantará conocerte en persona sí ay no, qué hermosa persona bueno, tú platícame algo porque si no parece un monólogo yo hablo y hablo y hablo tú cuéntame algo ¿cómo estás? no, yo acabo de salir de vacaciones uf, qué rico ¿cuánto tiempo vacaciones? ya sé, pero eh, dos meses más o menos ¡yo quiero! dos meses de vacaciones qué delicia ¿qué vas a hacer? eh, pues tengo que trabajar porque mi mamá no me quiere pagar un viaje me dijo que tienes que trabajar si quieres irte de viaje y yo ¡no! Maite, tienes que ver mi sudadera por favor, ve esto a ver tipo, una amiga me la regaló ¡no! sí, porque acabo de cumplir años ¡qué buena onda! R.B.D. sí ¿qué chido? ay no, no, no yo 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 acabo de terminar de ver rebelde que voy bien lenta ya sé y le dije es que no entiendes cuándo amo rebelde no sé qué pero oye ¿en dónde lo viste? en Netflix claro ¿todavía está? en el americano ah por eso, claro sí, ya yo pensé que ya lo habían quitado pero oye, muy bien no, sí ya sé ay Marlene qué buena onda qué gusto saludarte qué gusto poder igual pues por aquí qué bueno es que todos estos inventos miren, yo soy muy mala ya lo saben y yo como que le agarro la onda medio lento pero están buenos estos inventos porque así podemos saludarnos y conocernos qué gusto qué suerte tengo yo o sea no, y yo tanta gente pues sí ahora sí se fue al tanteo fue así de a ver dónde pum y ya eras tú estaba aquí ven a Monterrey ven a Monterrey ay, me encantaría me encantaría estuve hace poquito y la verdad me encanta su ciudad así que ojalá que pueda estar pronto y que ya arranquemos con este tour que estamos trabajando y que vayas sí, sí, obvio bueno pues me da gusto saludarte te mando un abrazo grande y pues un beso muy 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 grande también igual te mando muchos besos cuídate mucho igual bye adiós es que estoy aprendiendo ahora me estoy despidiendo pero tampoco aquí ya dice finalizar el video en vivo pero te mando un abrazo muy grande beso igual bye 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 bye